Hola chicos de YouTube, aquí les traigo el tutorial de la canción Lo único que quiero es Adorarte de Marcela Gándara y Marcos Barrientos La canción está en Fa sostenido, pero empieza en Si mayor Empezamos con el intro, entonces normalmente el intro es así Tú pides el Si mayor Con todos esos acordes Cae junto Junto Y la figurita es así Hacemos el primer paso Segundo paso, caemos con todos esos acordes Segundo paso Y hacemos la segunda figurita Ahora hacemos el primer paso y el segundo paso Segundo paso Tercer paso Re sostenido menor Se hace el paso Y último paso Do sostenido mayor Eso que usted va a hacer ahí Lo más que lo va a hacer un octavo más para abajo Hacemos el intro nuevamente lento para que lo vean Se repite dos veces Entonces la estrofa es mi anhelo Es conocerte Fa sostenido mayor Re sostenido mayor Y do sostenido mayor La canción es fácil Me anhelo en Si mayor Me anhelo Fa sostenido mayor Re sostenido menor Y do Do sostenido mayor Coro Lo único que quiero es adorarte Re sostenido menor Y do sostenido mayor Repite Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero Fa sostenido Fa sostenido Segundo tono Tercero tono Re sostenido menor Y do sostenido mayor Donde dice Te amo Me merezco Do sostenido Re sostenido menor Y fa sostenido mayor Si quiere y puede dar ese acorde de paso Es un acorde de paso Que viene siendo el mismo Fa sostenido mayor Tu amor Que merezcas tú Que merezco Do sostenido mayor Re sostenido menor Y fa sostenido mayor Do sostenido mayor Dos sostenido mayor Dos sostenido mayor Y fa sostenido mayor Y fa sostenido mayor Y eso es todo lo que tiene esa canción No tiene muchas cosas Entonces queda ahí Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte coro de si mayor puede ir bajando ese fácil nada espero que les guste y que les haga bendición y y y y y y